Hola, bienvenidos a mi canal de interpretación de sueños. Hoy vamos a hablar de un sueño en el que aparecen arañas como un tema importante. En este sueño, el soñador está matando arañas. Esto puede indicar que el soñador está luchando contra algo en su vida real. Las arañas simbolizan el miedo, la incomodidad y la sensación de estar atrapado en una situación. Esto significa que el soñador puede estar luchando con algo en su vida que causa estas emociones. Matando las arañas, el soñador está tratando de liberarse de ese miedo y esa incomodidad. Esto puede significar que el soñador está tratando de encontrar una solución a los problemas que está enfrentando. Espero que esto te haya ayudado a entender mejor el significado de tu sueño. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en la sección de comentarios. Gracias por ver este vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Gracias. Gracias por ver el video.